Y a continuación conozca la trayectoria que tiene el conductor elegido Ángel del Camino en sus tres años de servicio. Bueno, el Ángel del Camino es una empresa de conductores elegidos. Bueno, ¿cuánto tiempo llevan ustedes prestando este servicio a toda la comunidad zipaquireña y a sus alrededores? Bueno, completamos el 1 de septiembre, ya completamos tres años de estar prestando este servicio aquí en Zipaquirá y alrededores de los municipios. ¿Cómo llevaron a cabo esta celebración precisamente este tercer aniversario? Bueno, el tercer aniversario gracias al Club de la Sabana por la invitación que nos ha prestado y la organización que ellos nos hicieron fue muy excelente. Bueno, contemos también un poco de cómo se presta este servicio, qué deben hacer las personas que quieran tomarlos a ustedes en cuenta para hacer uso de este servicio. Bueno, nosotros tenemos nuestro correo que es danielumbertomalagón1975.com o nolx.com Bueno, de pronto el número de contacto también y también recordar, digamos, ustedes en qué horario trabajan o cómo es su forma de trabajar. Bueno, nosotros trabajamos las 24 horas aquí en Zipaquirá, nuestro número telefónico es el 314-322-8035. Entonces, finalmente una invitación a todos los televidentes para que hagan uso de los servicios del Ángel del Camino. Bueno, les agradezco a todos los socios del Club de la Sabana y del Parque de la Independencia por los servicios que les hemos prestado y nos pueden contactar, ya como les comento, en el 314-322-8035. ¡Gracias!